Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 ¿Dónde estás? Yo no tengo a nadie a quien cuidar. Estoy sola. ¿Dónde estás? Gritaba. Fátima. Hija, grita. Habla. Fátima, aunque sea muerta, pero te voy a encontrar. Y luego me eché a correr, gritando. Sí, porque cuando yo agarré la sudadera, la levanté, estaba toda manchada de sangre. Cuando le vi un tenis de mi hija, sentí algo que no les puedo explicar. Sentí un dolor, que no puedo explicarles con palabras el dolor. Estaba el tenis, un pedazo de calcetín y su piel. Esa no era mi hija. Esa no era mi hija. Estaba destrozada. No se parecía en nada, mi princesa. Mi hijo gritaba. ¡Sácala! Ahí está su manita de mi hermana, mami. ¡Sácala! ¡Por favor, sácala! Y les entregamos a Ernesto y a Jael. Y aún así, entregándole a los asesinos, los dejan ir. Después de todo esto, vino el que balacera en mi casa. Vivimos desplazados de Baja California. Sin nada. Solo lo que la comisión de víctimas nos da, solamente por una. Ni siquiera tenemos tranquilidad. ¿Y por qué elegíme enamorarme más? ¡Qué gran pregunta! En realidad, yo no elegí enamorarme más por lo que resto de mi vida. Solo que, simplemente el amor, el amor no me escogía a mí. Así que he elegido la venganza. Si tú no me vas a venir a buscar, pues, yo tampoco iré por ti. Y, ¿sabes qué? Hasta aquí. Le dije, amigo, me has hecho pasar muy malos ratos. Así que, vete a buscar a otra. Y se acabó. Lo que pasa es que, cuando lo pienso, y veo a mis amigas y a esas parejas que van caminando por el parque, dentro de mí, me da un no sé qué. No sé. Debe ser tan lindo, ¿no? Yo quiero estar de novia. Dentro de cada hombre habita otro hombre. Uno que a poco se parece a sí mismo. Toda mi vida, había hecho lo que mi madre decía. Vivía con temor a fallarle. Al no ser suficiente. Me había hecho sentir la responsabilidad de ser el hombre de la casa desde que papá se fue. Y yo vivía todos los días con la consigna de no fallar. Nunca pude hacer algo que yo quisiera. En realidad, ni siquiera recuerdo algo que yo quisiera. No sabía lo que significaba tener voluntad de elegir. Y no podía elegir. ¿Qué se me arrepiento? ¿Sabes de qué podría arrepentirme si así lo hiciera? De no haberlo hecho antes. Fue como si en ese preciso instante algo se abriera dentro de mí. Aquí. Muy dentro. Ir de ahí salir a otro. Ese que me siento ahora. Capaz de respirar. De respirar profundo, sin remordimientos. Dentro de cada hombre habita otro hombre. Que si se le deja asomar la nariz al mundo. Jamás podrá volver a meterse ya dentro de nuevo. ¿Qué es el amar para ti? ¿Qué es el amar para ti? Es muy difícil. El amor. ¿Cómo amar sin poseer? ¿Cómo dejar que te quieran sin que te falte el aire? Amar es un pretexto para adueñarse del otro. Para volverlo un esclavo. Transformar su vida en tu vida. Es el error más común que cometemos todos. Querer que el otro sea como queremos que sea. Y no como es. Y cuando nos damos cuenta del error. A veces es demasiado tarde. Que si me llevo tan alto y me dejo caer. Que si me gusta sufrir. Que si me gusta sufrir. Es mejor herido que dormido como hasta ahora. A veces una herida te recuerda que estás vivo. Es esto el amor. Mi estúpida muerte. Es esto. ¿Cómo explicártelo? Pobrecita. Si entendieras esto estarías vivo. Ana. Ana me partió el corazón. Pero al herirlo lo creo. Nunca lo entenderías. Mi pobre Ana. Mi querida Ana. Nunca hubiera podido pagarte esto que hiciste en mí. Iluminaste el lado oscuro de mi corazón. ¿Por qué decidiste permanecer pobre? Dejándome a mí tan rico. En fin. Juan bajo las escenas. Checkuyendo la iglesia. Mi compañero de Sal Labo. ¡Gracias! Gracias.